Mario, Mario, Mario Almada Mario, Mario, Mario Almada Soy muleta con las balas No tengo miedo y si un pendejo está corriendo las balas lo alcanza Le amiento una granada Le saco toda la cagada Lo mando para la chingada A él y sus camaradas No me tientes, te tumbo los dientes porque soy chingón Como Trebo G Si me hablas mierda te dejo ahí Sagrando, gritando, venga por mí Arrastrándote como pinche Lubriz Tus huevos los pongo en el Belize Y luego me salgo yo de país Y luego vivo mi vida feliz Mario, Mario, Mario Almada Una pistola a mil balas Me estoy rifando el pellejo De la chorina en Césarba Navego como fantasma No me pregunten de nada Si no me hablan del dinero Mejor no me hablen de nada Mario, Mario, Mario Almada Matando a los chefes y dama Tomándole el vino a Mascada Rodeando la cama con damas Navego como fantasma Contra batallones mis balas Perforan el pellejo De la chorina en Césarba All in all is the skills that you hear when it's mixed with the flow Put it down on that beat, make it all flow So sweet like the leaf when it's twisted, we drove All your shit, I'm sublite when it comes to these streaks I'm in everyday hustling, Joe All this hate I receive is all good till you fucking around And your man's on the floor Should've told him to go, should've told me before All this craziness Got an ounce in my pocket, I'm bout to go serve Not rich, so I still got to serve If I'm not in the booth, then I'm up on the curb Halves to the quarters and ace to the dubs Love for the shot to my soul up above Middle fingers to anyone throwing me shade Truth of the matters, I don't give a fuck They pray for my downfall I do nothing but rise They see I'm the truth They spread nothing but lies Run in the store when I tell the connect I do nothing but work 24-7 and 365, put that shit on the shirt Not cause I wanna, but just cause I gotta be Hustled till a nigga looking like I won the lottery He don't decide to me Motherfuckers do nothing but hate Turn around, try to copy me Rest in peace to my niggas, I lost Fuck anyone that don't like it Representing this shit with Bambino Break it up, twist it up, lick it and light it Mario, Mario, Mario Almada Una pistola, mil balas Me estoy rifando el pellejo De la shorty nae se salva Navego como fantasma No me pregunte de nada Si no me hablan del dinero Mejor no me hablen de nada Mario, Mario, Mario Almada Matando a los chef y dama Tomándole el vino mascada Rodeando la cama con damas Navego como fantasma Contra batallones mis balas Perforan el pellejo De la shorty nae se salva